¡Hey, hey, hey vertebrados! Hoy estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars por el canal y en el vídeo de hoy por fin ha llegado el momento de la colaboración Aquí estoy con mi compañero del canal de HasPerdido, ¿vale? Y pues vamos a echar unos versus y pues algunas partidas aquí en Brawl Stars Vale, de aquí recordaros que os suscribáis a su canal, ¿vale? Porque en cada canal subiremos una parte de vídeos, ¿vale? O sea que va a ser casi que totalmente diferente ¡Oh no! ¡Él también es! Vale, tengo el gadget que es el de dar vueltas, ¿vale? Vale, ahí está, cogemos cajas Ahí está Vale, vale, nos estamos chetando de momento Madre mía, aquí No hay quien se encuentre Uf, es que corre rapidísimo A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Ah, madre mía, sí que ha llegado lejos ¡Uf, ostras! Vale, vale, vale Esto no me acordaba que es una habilidad que tiene, ¿vale? ¿Dónde estás? ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! Me lo he cargado, ¿vale? Primera victoria para mí, aunque no la vamos a contar Que me viene muy bien Él ha escogido a Bo Madre mía, me llevo esto A ver Ahí está Me lo llevo Las dos cajas Madre mía ¡Uf, uf! ¡Uf! Vale, segunda victoria para mí No sé a quién se habrá escogido A Edgar ¡Uf! Vale, vale Pero yo tengo un personaje de larguísimo alcance ¡Me va! ¡Ay, Dios! Tenía unas ganas de hacer una colaboración, por fin Porque, ya os digo Dos años planeándolo ¡Wow, el Mortis! ¡Uf! Se ha metido por aquí, pero no sé dónde ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Wow! Me lo he cargado Menos mal ¡Leon! Ese es su personaje Efectivamente Vale, me ha regalado esto Pero no huyas Cuidado con Leo León Las habilidades que tiene Es peligrosísimo ¡Uf! Me va a matar, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? Vale, se ha vuelto a escoger A Edgar Pero yo tengo Personaje De largo alcance O sea, que no es real Problema Ahí está Es que Edgar tiene súper poca vida Vale, está ahí Puede saltar en cualquier momento De hecho, vas ¡Madre mía! Voy a poner por aquí La bomba Efectivamente ¡Madre mía! ¡Qué susto! ¡Qué! ¡Oh, Dios! Se ha salvado por los pelos Voy a poner por aquí otra bomba ¡Madre mía! ¡No hemos salvado los dos por los pelos! ¡Guau! 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 ¡Madre mía! ¡Guau! Ha cambiado el mapa Vale, vale, vale Esto está mejor Es más abierto Me gusta más Madre mía Ah, vamos a ver Con car el truco este Que os dije En el vídeo Que lo enseñé De pegarle a una pared Para... ¡Dios! Se ha escogido Vale, le he dado Le he quitado media vida ¡Vamos! ¡Corre! ¡Madre mía! ¿Cómo? Eh... Crone, eso Que no me venía el nombre Ahí está Le quito media vida ¡Uf! A mí me envenena Que es lo malo A ver, no llega No llega ¡Uf! Vale, le estoy regalando ¡Vaya hombre! ¡Ay! ¡Ha ganado! ¡Madre mía! Se ha quedado ahí Posado en el aire Le voy a dar Una segunda oportunidad A Carl Yo que él Me seguiría escogiendo A Crone Porque... Es un buen personaje Vale, vamos Aparecemos en el mismo... Se ha escogido A Bus Sí, madre mía Si le sale bien La jugada Podría... Podría salirle Muy bien Porque es un personaje De corto alcance Pero que... De hecho Su último vídeo Va de él Ya os digo Suscribiros Y ver sus vídeos Porque es que Subes El mismo contenido Que yo Roblox Feather Family Y Brawl Stars O sea que si Mi contenido os gusta El de él Es el... Prácticamente el mismo O sea que... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué susto! O sea que Suscribiros Y dejarle un comentario De mi parte ¿Por qué no? ¡Madre mía! Viene con todo, eh ¡Ay! 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 Se esconde ahí A ver Creo que esto ¡Ah! Que deja fuego ¡Uy! ¡Uy! Tiene la ulti, eh Vale Se me va a enganchar, eh No sé dónde está Pero se me va a enganchar Voy a dejar por ahí Un rastro Nada, nada Que no aparece Bueno, yo voy a salir A mi rollo Cogiendo Madre mía Ahí está Ahí está El bus ¡Madre mía! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Madre mía, bus! Vale Se me va a enganchar, eh No sé dónde está Pero se me va a enganchar ¿Dónde está? Seguro que está Por aquí ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bien me ha pillado Ahí entre las dos paredes! Se ha cogido a genio ¡Dios! Tengo 10.500 de vida ¡Madre mía, genio! ¡Qué guapada! ¡Me encanta esa esquina! Me está reventando Lo ponía yo ayer de malo Y me está reventando ¡Madre mía! Pero es que yo lo reviento también Como lo pille ¡Ay! Hubiese estado genial ¡Madre mía! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Ay! ¡Me ha pillado! ¡Madre mía! ¿Me llevo dos cajitas? ¡Ay! A ver Yo tengo 10.000 de vida También te digo Pero como me atraiga Lo tengo chungo Le vamos a ir a poner Un emote insano Me voy a llevar esto ¡Madre mía! En lo que me lo llevo Me quita un huevo de vida ¡Madre mía! ¡Qué mal! Pero por lo menos Le he quitado espacio Que debería haberlo Si me da otra vez ¡Me mata! ¡Madre mía! Se ha quedado A 76 de vida ¿Qué? ¿Qué? Está allí Está allí Le doy una vez ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía la vida! ¡Wow! ¡Bien, bien, bien! Vale Creía que Por un momento Pensaba que iba a perder ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Madre mía! A ver, lo tengo crudo A ver, lo tengo crudo Porque tenemos Se ha cogido al Frank Que es de lejos alcance Y madre mía Hasta que no consiga la ulti No me puedo acercar en condiciones a él Me paraliza Y me podría Matar No me ha matado ¡Bien! ¡Perfecto! Ahí está Vale ¡Uf! He huido He escapado Lo he conseguido Ya está Me voy a tirar de una ¡Ay! ¡Me faltaba nada! Bueno Muchas gracias por ver el vídeo Lo dicho Por favor Suscribiros Y ver el vídeo Que él tendrá Un vídeo totalmente diferente Al que he hecho yo ¿Vale? Has perdido canal ¿Vale? Muchas gracias por ver el vídeo Y a...